Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, llegamos al momento de la entrevista central, nos plaza recibir a la doctora Milagro Sierra, ella es de Koch, también es psiquiatra y viene a comentarnos un poco de cómo nosotros podemos plantearnos metas de manera correcta para que puedan ser alcanzables. Buenos días doctora, bienvenida de mañana. Gracias, buenos días. Realmente es un placer estar con ustedes aquí y sobre todo tocar este tema esta primera semana es muy importante y probablemente nuestros televidentes dirían ¿por qué todos los generos escuchamos gente en todos los medios de comunicación hablando de esto? Vemos que el periódico dedica segmentos enteros a este tema, sin embargo ya en marzo, abril esto se ha olvidado. Sí, pero existe la necesidad de que cada año nosotros hagamos un replanteamiento de cosas y es la diferencia entre pasar un año y alcanzar objetivos que te digan estoy en el camino, estoy avanzando o que pase un año y que cada diciembre yo haga un balance y ese balance sea negativo y esto sea lo que genere en tu vida la sensación de que el tiempo está pasando pero yo no estoy avanzando y eso sí de verdad genera y yo que estoy en el extremo del eje diríamos porque como psiquiatra y como coach podríamos decir que podría estar con una persona en el punto de partida de la meta pero también podría estar en el medio o al final de la meta acompañándolo en la depresión o en la ansiedad de no llegar a donde quiero llegar. Por eso justamente quisiera que comenzáramos este año y que todos estuviéramos en el mismo punto y es en el inicio de una meta o objetivo que te digan estoy avanzando en la vida. Entonces por ser interesante la pregunta que usted a través de su Instagram realizó hoy preguntarnos o darnos la explicación si es lo mismo soñar y meta. Pues mira el sueño es como la construcción total de lo que yo quiero de la vida diríamos que el sueño estaría en la meta al final es como el gran deseo de llegar a un punto y este punto es el gran sueño de mi vida nosotros como coach hablamos mucho de sueño y la gente nos ve a veces un poco aéreos o dice ese cuento de alcanzar metas, de transformarte en la vida, de cambiar hábitos no, no es un cuento, es una realidad. Sin embargo, este gran sueño sirve para inspirar algo que es necesario que tú inicies un día y es plantearte exactamente qué es lo que quiero. Tú le preguntas a la gente y te dice yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero libertad financiera, más tiempo, salud, un peso ideal. O sea, perfecto, son deseos. Hay otros que quieren ser presidente. También. Tiempo de tiempo. Y este año vamos a ver mucho. Claro. Y yo he escuchado, por ejemplo, en los talleres de meta que ya con este cuento de las metas vamos para 10 años, he escuchado que la gente me dice que quiere 200 millones de pesos y tú le preguntas exactamente para qué lo quieres y se quedan como, entonces hay una situación muy importante con metas. La meta es justamente un planteamiento exacto de lo que yo quiero de la vida, tan exacto que yo te digo yo quiero un carro rojo de tal año, de tal marca, de tal modelo, de tal precio. Con un interior tal. Claro, por supuesto. Tú vas con todas las especificaciones, entonces el dealer no te venderá lo que él quiere vender, sino que tú vas a elegir. Y en la meta, la presunción es que tú quieres eso, que tú lo deseas con todo tu corazón. Por eso el tema de decir yo escribo mis objetivos, yo escribo mis deseos, te está diciendo a ti, está utilizando su mente para decir cosas que quisiera. Y ese es el objetivo que se quede en el aire, el que se quede en el sueño, que no aterriza. ¿Por qué? Porque una meta debe ser alcanzable. Lo primero que tenemos a veces nosotros como coach que decirle a la gente, ¿cuánto tú ganas? ¿Cuánto quieres ahorrar? Y es posible que con lo que ganas puedas tener ese plan de ahorro y se quedan como... De 200 millones en este caso. Entonces, el camino al sueño es la meta, pero la meta comienza cuando tú das el primer paso. Y ese es el más difícil de dar. Y voy a hacer una prueba con ustedes tres. Vamos a ver. Vine ahora como con mi chaqueta de coach puesta. ¿Cuántos de ustedes han escrito sus metas para este año? Ah, bueno. Yo aún no lo he hecho. Está bueno el promedio. Pero, sin embargo, quiero decirles que tenemos 10 días para esto. Perfecto. Así que vamos a ponernos rápido a escribir las metas. ¿Por qué? Porque cada día de enero es una proyección de un mes. Y existe la necesidad de tener mínimo 66 días para alcanzar un objetivo que cambie. O sea, unos hábitos que producen impacto. Y si tu meta la escribe después del día 10, estamos hablando de que proyectivamente tú estás iniciando en noviembre. Sí. Y noviembre, octubre, noviembre, ya no te das 66 días para tú trabajar y procesar. Entonces, ese punto tan importante que es escribir la meta, es a lo que nos saltamos. Y tú le preguntas a la gente en enero, ¿y dónde están los objetivos que tú querías para este año? ¿Tú sabes lo que te dices? Aquí. Pero hay que escribirlo, doctora. Doctora, esas metas que se obedecen para poderla alcanzar en planes, que hay que hacer. Así es. Entonces, hablamos a veces de plan A y plan B. Pero el plan B, yo diría que es mejor que no exista, porque si existe el plan B, entonces en sí no tenemos la decisión de alcanzar el plan A. Mira, una de las cosas que nosotros trabajamos al plantear una meta, y es por eso que tú dirías, pero ¿por qué van a hacer un taller de tres horas para decirme lo que yo quiero? Bueno, una cosa es que tú sepas lo que quieres, y una cosa muy diferente es que tú sepas cómo lo vas a alcanzar. Y algo que hace el coach en todas las esferas que se mueve, un entrenador lo único que te dice a ti es cuál es la jugada. Tú vas al terreno y juegas como tú quieras. Sin embargo, debe haber una persona que desde afuera esté mirando y te diga, mira, así no te funciona. Jugaste mal. Así no te funciona. Los coaches no tenemos plan B. Nosotros hacemos un plan de acción. Y hacemos una proyección del tiempo. Y rediseñamos o revisamos las metas. Porque ¿qué es lo que hacemos? Una meta grande la convertimos en metas parciales. Hay gente que me dice, en 20 años yo quiero ser independiente y tener dinero. Perfecto. No quiero ser antes. La gente quiere un sueño. El gran sueño, Francis, de la humanidad es la libertad. Ese es el gran sueño. Queremos ser libres de horarios, de jefes, financieramente, de las rentas, de todo queremos ser libres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que eso es una meta de vida a largo plazo. Sin embargo, hay metas de proceso. Y la pregunta que aterriza eso es, ¿qué tú estás haciendo hoy para alcanzar eso? Porque te voy a decir una cosa. Hay gente que hoy no se ha levantado todavía. Que se va a levantar a las 11 de la mañana. Entonces, esos tienen un plan B. Que alguien haya puesto el plato en la mesa cuando yo me levante. Pero lo que tú vas a conseguir en la vida depende de ti. Entonces, si tú tienes un objetivo que te mueve de verdad, cada día tú te levantas de tu cama sabiendo exactamente para qué lo estás haciendo. Y esa es la gasolina. Doctora, hay personas que encuentran en la búsqueda de su meta la muerte. Por ejemplo, mujeres como la que hemos presentado en la noticia de hoy, que por tratar de buscar una belleza física perfecta que no existe, entonces se someten a varias cirugías con la meta de tener un cuerpo como ellas se han planteado y como le ha vendido la sociedad que es la belleza. ¿Qué pasa en la cabeza de esa gente? ¿Qué no le importa llegar a llegar la vida? A sabiendas de que se lo pueden asesorar. Decir, mira, doy tres cirugías al mismo tiempo, no puede ser. Mira, como tú me dijiste que ya escribiste tus metas, y esto es un adelanto así como un bocadito de lo que vamos a estar trabajando mañana en el taller. A ver, tú tienes un acróstico con la misma palabra de meta. La meta debe ser medible, debe ser específica, definida en tiempo, alcanzable, y yo le agrego la S a la palabra meta. Para que sean muchas. Y pongo metas, por eso metas de 2019. Debe ser saludable. Por eso la importancia de que casi todas tus metas te las revise un experto. Si yo tengo una persona que tiene una meta de peso y me dice yo quiero perder 100 libras en este año, yo le digo, ok, ve a un nutriólogo, hazte una impedancia, dile que te diga cuál es tu peso ideal, en qué peso estás, y cuánto es saludable que tú pierdas por mes. Yo no soy nutrióloga, yo simplemente, bueno, soy psiquiatra, soy coach, soy terapeuta, pero yo no puedo tener la respuesta a, por ejemplo, una meta financiera, a menos que yo me asesore o que yo tenga clara cuál es tu situación financiera. Entonces, si tú me traes la idea de que, te dijo el nutriólogo que son 20 libras, que son 2.5 libras cada mes, entonces yo te digo, ok, Raquel, vámonos al plan de acción. Tú puedes hacer este plan de acción y tú vas a perder una libra por semana. La vas a hacer sin sacrificios porque lo único que tienes que hacer es bajar un poquito lo que comes, aumentar un poquito lo que tiene que ver con actividad física y tú vas a tener tu meta claramente. Por eso nosotros hacemos una meta grande en metas que tienen que ver con lo que llamamos fraccionamiento. Y hacemos metas pequeñas. Tú me hablas de una meta de 10 años y te digo, ok, y en un año, ¿qué tú quieres de esa meta? Son como los pasos que doy para lograr llegar al camino. Y de hecho los coaches hacemos algo que mañana haremos en el taller que se llama línea de tiempo. Tú no puedes tener el cuerpo perfecto en un mes. No es posible. Yo creo que así fracasan muchos comerciantes empíricos que creen que se va a lograr antes del año de un tiempo. No alcanza la madurez. Hablemos entonces del taller. ¿Qué procura este taller? Pues justamente hacer un acompañamiento con la gente que quiere plantear sus objetivos claros este año. Definitivamente es como la forma como tú lo enuncias. Ahí está. Eso es algo que tú lo haces rapidito porque, por ejemplo, te cambio palabras de tu meta. Como por ejemplo, yo quiero. Yo quiero no es una palabra que empodera. Todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere ir al cielo. Pero nadie se quiere morir. No. Entonces el yo quiero no es algo. La meta es algo que tú eliges. La palabra debe ser yo puedo. Todos los verbos deben comenzar con ar, er, ir. Perder, ir, ganar. Todos los verbos deben ser cosas muy definidas. Doctora, usted habla ahorita del plan de vida. ¿Nosotros como padres debemos de inducir en nuestros hijos su plan de vida? No inducir el plan de vida porque es el sueño de cada persona. Ahora, lo que sí tú puedes hacer es crear en tus hijos hábitos saludables. Y los hábitos saludables son justamente disciplinarlos. El levantarte antes de las 7 de la mañana tiene un porqué en la vida. Porque la gente de éxito se levanta antes de que el sol salga. Hay que enseñarlo a hacer el plan de vida. Y hay que enseñar a tus hijos a levantarse. ¿Quién es el plan convocado para este taller? Este taller es para todo público. Como ustedes saben, nosotros tenemos un centro. Impartimos talleres donde trabajamos la meta y la llevamos al músculo porque son 100 días para alcanzar objetivos. O sea, que ahí sí trabajo así como ya me quito el uniforme de acompañarte y me pongo un poquito la fusta en la mano y te acompaño desde una plataforma de construir un cambio importante en ti que te marque para la vida. Sin embargo, estos procesos que ya son un poco más complicados comienzan con un enunciado de una meta. Estoy trabajando este taller de manera combinada internamente para los graduados de la escuela que hicieron el proceso con nosotros, que un día se dieron cuenta de que es posible alcanzar metas, que deben comenzar el año planteándose metas claras. Y de ese trabajo interno que hicimos en nuestro centro y que hicimos el planteamiento del programa operativo y dijimos, mira, hay que trabajar metas para la escuela y para los graduados y lo primero es el taller. Entonces dijimos, pero vamos a abrirlo a todo público porque de una u otra manera el contenido se adapta para cualquier tipo de personas. Les requiero personas por encima de los 18 años porque es un taller básicamente que no está tan elaborado como para detenerla con cada persona. El taller tiene un costo de mil pesos para los no graduados, para los graduados de nuestra escuela 500 por el tema de que ya ellos tienen una base con los no graduados. Tendríamos entonces una sesión de coaching de seguimiento para revisar las metas y trabajar con cada uno de ellos de manera individual. Es solo mañana sábado. Solo mañana sábado. ¿Qué horario? Y si todavía entonces puede ir la persona directamente, se inscribe de una vez allá. Perfecto. Si hay cupo. Lo que estamos trabajando, la posibilidad de hacer una preinscripción. De manera que hoy en la tarde quisiéramos tener ya cerrado el cupo. Tenemos entonces hoy horario de oficina de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 2 a 5 de la tarde. En el teléfono 809-725-0710. Y también en nuestra unidad de salud mental directamente con nuestra secretaria podrían pasar y hacer la preinscripción. Si todavía no tienes tiempo de hacerla y puedes llegar mañana a las 2, entonces hacemos la inscripción inmediatamente. Perfecto. Pero estoy trabajando con 25 personas, o sea que los cupos ya estoy cerrándolo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias la doctora Milagro Sierra, gracias por haber estado con nosotros, por estas asesorías rapiditos, interesante y bueno, y aprovechar este taller que va a impartir para mañana. Nos toca una breve pausa, retornamos con más aquí en de mañana. Quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.